Ahora, viene el Día del Niño, queremos conocer algo de ti, cuando eras niño querías ser de grande, ¿es tu artista? No, fíjate, yo siempre quise ser médico, mi familia, mi papá es doctor, mi mamá es enfermera, toda mi familia ha sido de la medicina y mis sueños fueron ser médico siempre. Por azar es el destino, se me atraviesa la carrera artística y dejo todo por ella. ¿Y ya la encontraste ahí? Sí, parece ser que sí. ¿Personal? Dije, era un señor que admiro mucho, una persona que me dio muchísimos consejos, el señor Eduardo Broca, que es actor tabasqueño, me dijo que cuando tengo yo 30 años y yo no puedo llegar a hacer lo que yo quise, entonces lo dejo, pero antes no.